Bueno, chicos, les cuento que durante toda esta semana hemos arrancado el menú verde. Menú verde. ¿Le gusta el color verde? A mí me gusta el color verde, sí. ¿A ti te gusta el color verde? Sí, también. Ahí tenemos arroz con... ¡Qué rico! ¿Saben qué? La audiencia va a pensar que no a propósito que quise cocinar arroz con chancho. ¡Ah, no! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué me imagino esto? ¿En serio? ¿A mí te gusta el arroz con chancho? A mí me empacha, igual que a mi niño Melo, pero me lo como. Yo tengo una pregunta y en serio nace de mi inquietud. Ok. A mí me inquietan. ¿Por qué el arroz con chancho siempre le preguntan a personas así? Así como. Así como. Así que son, que son muy, muy glotonas. Ya la van a poner. Muy glotonas. Muy glotonas. Muy glotonas. A mi hijo le encanta el arroz con chancho. Le digo, ¿por qué siempre a los niños con barriguita les gusta el arroz con chancho? A mí me cae bien tu hija. ¿A ti te gusta el arroz con chancho? ¿Ah? ¿A ti te gusta el arroz con chancho? Ya le digo, yo como muy poco porque después es demasiado barriguoso. Claro. Pero si es fitness está bien. Yo estoy secundario. Lo que pasa es que el arroz con chancho va a ser distinto. ¿Por qué va a ser distinto? La gente de plata dice así, cerdo. Arroz integral, cebolla picada, ajo, alberja, zanahoria, cilantro, pimiento rojo, caldo de legumbres, tomate y sal y pimienta. Pero huele rico, huele bueno, huele bueno, huele bueno, huele bueno. Vale, vamos para un poquito a mirar a su cerni. A ver, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, les voy a enseñar. Aquí en el sartén tipo pellera puse el chancho o el cerdo, como usted le quiera decir. Y le he puesto un poquito de achote. ¡Achote! El cerdo tiene mucho sabor. Pero, ¿es cerdo o es chancho? Ya me confundí. Es chancho, ya. Entonces, ya chanchito. Arras, chanchito. O es tuerco, o es tuerco. No, no, es chancho. Ok, ¿y ahí qué va a ser? El chancho, como tiene mucho sabor, no le puse ni sal y pimienta. Ah, ya, porque bota tu propio sabor. Exacto. Tita, ¿tú cómo preparas el arroz con chancho? ¿Con chancho? Para ver si yo aprendo, en la pinquita. Con chancho, así, pongo el arroz y pongo el chancho. Ajá. Yo le hago una piscita. Sí, pongo el arroz con pollo, el arroz y pongo el pollo. Ay, pero ¿tienes algún secreto o algo? No, ningún secreto. Nada. Va entero. ¿Va el qué? Entero, va el pollo y va el chancho. ¿Vamos con secreto o no? ¿Y usted, Melo, en su casa? O sea, yo le hago un secreto es que lo hago con cariño y con amor. Es que me están poniendo nervioso, ustedes ya saben. Ya me estoy dando cuenta que esto es que ella no cocina y como no viene a Rusia, entonces métete ahí, Gaby. A ver, a ver, mi querido Melo. Cuando llega un invitado, ¿cómo prepara usted el arroz con chancho? En la piscina. ¿Cómo en la piscina? Ahí se mezcla todo. ¿Cómo, cómo, cómo? Se asusta. Esa mirada es miedo, yo no sé. Tranquila. Es para decirle al maná, hagamos arroz con chancho. Ay, en la piscina, en la piscina. Claro, en la piscina. En la piscina yo tengo una, ¿has visto esas piscinas que tienen un bar? Obvio. Ya, Gaby, yo tengo también asimismo un lugarcito como para poder cocinar en la piscina. Ya, ¿y qué ingredientes le ponen, por ejemplo? Ahí se mezcla todo, mientras navegas, mientras nadas. Hace chapló, 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 ya se va preparando. ¿Hace? Chapló, 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 se va preparando. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a maná, hagamos chapló, chapló, chapló y se va cocinando. Por supuesto. Pero a mí me gusta más hacer el rarco, chapló, dejar que el chanchito con agua que se haga y salga en la vuelta. Pero no es maná, es un esmeraldeño que le cocina. El de ella sí, no, el de ella es maná. Ah, el de ella. Pero el suyo sí es un esmeraldeño. El mío sí. Tiene distintas etnias, la verdad. Es verdad, distintas etnias. Y ese, no me hagas el agua. No, jamás. Aquí tengo la sandunga. Tienes un pan. Aquí vemos la sandunga. Bueno, ¿qué he hecho? He sofreído el chancho, el cerdo, como usted le quiere decir, el puerco, sofreído. So pedazo de freído. Este, este achote, que por cierto el achote no es malo, es solamente que le aporta colores. Este achote le vamos a poner el arroz integral. Ay, ay, eso ya lo hace fitness. Mira tú, ve. No, le da, mira que no he utilizado nada que nos pueda, mira, ayer justamente. Ni sal, ni nada, mira. Ayer justamente estábamos en la reunión de producción y yo decía, no, que el arroz. Y mi directora me hizo una votación que es importante, que es, el arroz no es malo, es la cantidad que uno consume. Sí, porque el arroz no engorda, vos engordas el arroz, ¿no? Exacto, entonces, de esto, si cada uno se coge su porción, que es, equivale a tres cuartos de taza, está perfecto. Usted se llena con tres cuartos de taza. O sea, yo agarro mi porción, que no es tres, específicamente tres cuartos. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto más o menos? Lo que me entre, lo que me entre en la cucharada. Pero es que, las cucharas que están en la cucharada. Lo que me entre es la cucharada. ¿Ya? Ah, por eso se dio la abuela. No, ¿por qué? Porque hoy hay papel. Y obvio, pues, la cuchara. La cuchara, con esta del topo, mira a veces. Y yo tengo, como mi abuela, tengo esa cuchara grande. Ah, las abuelitas de... Sí, yo también le gustaba la cuchara grande. Esta es chiquitita, la abuela. No, esta es chiquitita. Bueno, miren lo que voy a hacer. ¿Usted cocina? Sí, pues, ¿no? Ya, póngase a picar este ajo para ver cómo lo pica. Ah, esa es así. Píjese que pico el ajo. Ayúdeme, pues, está aquí. Ayúdeme. Yo lo pico el ajo, yo pruebo. Yo pruebo y les digo que está. Así le pico el ajo, ¿eh? En serio, quiero conversar con él. Es un tema importante para mí. Mira, a ver, así le pico el ajo, ¿eh? En serio, que la michi está discusada. Sí, le digo la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted? Póngame música así. No, 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 pero hablemos de corazón a corazón. Yo me fui preocupada, la verdad. Bienvenidos a este programa, Cocinando con el Corazón. El día de hoy vamos a conocer un poco más de gama. ¿De cosa? La vida, la vida. Gracias, Gaby, por venir a nuestro programa. Queremos saber por qué el día que vino el joven déspota a usted puso una cara como de pocos amigos, pocos agrados. ¿Será que realmente no le agrada el joven déspota? ¿Será porque él es un poco, se puede decir, ponzoñoso, tal vez? Cuéntenos, sea sincera, ahí está su cama. ¿O le entra el espíritu de Gaby? No, lo que pasa es que, no sé, pues, yo tengo una cara que a veces... Me está viendo, por cierto, ¿ah? Michi. Háblele a la cámara. La verdad es que a veces no me causó gracia que vengas, que te burles, que uno solo llora. Mira que estoy llora. Mira, empieza, sí, mira. Ya, ya, tranquila, ya. Tranquila que... No, si usted sí le cae bien. Me dio. Usted le cae bien. Es el ajo. No, pero usted también a veces, le digo la verdad, a veces es media déspota también ella. No, no, no. No, si le cae bien. Es el ajo. Es el ajo. Oye, estos cambios bruscos. Me encanta. Así es este programa. Me encanta. Tiene esos cambios así. Me encanta. Bueno, a ver, ¿qué es que está haciendo? Estoy picando el ajo, no. Primero se lo tritura. Pique, cuidado, se corta. Pique el ajo. Cuidado, se va a cortar. Espacio. Miren, primero el ajo. Uno lo ve y dice, ¡ajo! Entonces el ajo, uno agarra Y ahí lo primero lo tritura Se hace una trituradita Que esa es la manera más fácil Mira, hace así No es así que no te ha enseñado Ok, bueno, mientras la melo va picando ¿Me permiten explicarle a nuestra mesa de casa? Por supuesto Bueno, aquí puse el arroz integral Y le puse fondo de pollo o fondo de legumbres ¿Cómo hace esto? Los huesitos que le sobran del caldito que hizo Los pone a hervir con zanahoria, con apio Y les da este resultado O si no, pone apio, cebolla blanca, pimiento, cebolla Lo que le sobraron de los vegetales para que no los bote Y los pone a hervir y tiene este concentrado de sabor Esto vamos a estar remojándolo como que si fuera un arroz caldoso de cerdo O sea, como un rico risotto Eso es lo que está impuesto en el arroz Ajá, recordemos que el arroz integral se demora bastante Normalmente No, no alcanzamos a comer Entonces que estamos aquí Yo voy a ir comiendo el arroz bien confiado No, no, si van a comer Oye, ¿cuánto ajo? ¿No le dieron? Nada, yo con hambre ¿Cuánto ajo necesita? ¿Qué cosa? ¿Cuánto ajo necesita? Ya, un poquito más ya Un poquito más, o sea, va a tener todavía Ok, también les quiero contar que he puesto a hervir el tomate Y también me pica eso, por favor He puesto a hervir el tomate No tengo cuenta Pica eso ¿Me está escuchando? Sí, sí te escucho Léanme los labios Pica eso Sí escucho Allá Suena la música Usted ya dice que baila tanta chocos Usted ya dice que baila tanta chocos Ahí viene Punta talón Punta talón Punta talón Punta talón ¿Esto qué lees? Aprendí, aprendí así ¿Y cómo? ¿Cómo es que no baila? Para que veas que yo estoy súper divertida Más agadurísimo Más agaduro Bueno, regresamos con más de En Contacto Y yo soy como usted Le gusta tener la cocina limpia Mientras estamos cocinando Porque después la lavadera es interminable Bueno, ese arroz con chancho Voy a ser sumamente honesta He hecho muchísimas variaciones de la receta original Debido a las circunstancias Miren lo que yo tengo acá ¿Estamos listos? ¡Tarán! Ahí está nuestro arroz integral Que se está cocinando en qué? ¿Se acuerdan ustedes que les hablé de esta manera De tener mucho más sabor a bajo costo? Bueno, pues cogí los huesitos del pollo Junto a api, junto a cebolla blanca Lo puse a hervir Y me dio un litro de este fondo Que me da mucho sabor Pero les voy a hacer el recuento De cómo hice paso a paso Para que usted lo tenga claro Primero, sofreí el cerdo o el chancho Lo corté en cubitos de este porte Por favor, si me lo pueden enfocar Y solamente le puse un chorrito de achiote No le puse ni sal, ni pimienta, ni ajo Absolutamente nada Una vez que he sofreído Y ya está cocinado el chancho Lo retiro Y en esa misma grasa Puse el arroz integral Lo moví, lo moví, lo moví, lo moví, lo moví Y le puse el fondo Para que siempre esté hirviéndose En este mismo sabor En este sartén Que ustedes lo ven con zanahoria Y con un diente de ajo Sofreí ajo picado Y le puse el cerdo Que estaba previamente cocinado Retiré el cerdo Y ese ajo Que tenía todo el sabor del cerdo Lo traspasé a nuestro arroz Para que le dé y le aporte Muchísimo más sabor En este mismo sartén Ojo, no he lavado nada Porque quiero que la grasa Y los sabores de los alimentos Que se están cocinando Me aporte mucho más sabor y condimento A mi receta de manera natural No artificial Entonces, aquí he cortado pimiento Esto yo lo voy a poner en la presentación Para darle un poquito de color Y lo he salteado Mejor dicho, lo estoy salteando Con ajo Para que me aporte un sabor distinto y rico Este arroz integral Tiene que moverse bastante Tiene que cocinarse también bastante Porque es mucho más duro Que el grano blanco Que el grano original ¿Ok? Le he puesto zanahoria Porque siento que la zanahoria Aporta mucha vitamina Aparte para que cuide nuestra vista Así que le puse zanahoria Y lo he estado humedeciendo Con nuestro fondo Esto lo voy a tapar Para que mi querida Titi Mi querida Melo Puedan probar lo que estoy cocinando Y este ajo Que yo tengo acá Que ya está cocinado ¿Ok? Lo voy a mezclar Pero al final Cuando el arroz Ya esté totalmente en su cocción Eso es todo Vamos a poner Hiervita encima O culantro Como usted le quiera llamar Y ya está